El gas natural ya forma parte de la vida de los siqueños, y es que la región Ica se ha convertido en la primera en contar con el gasoducto regional descentralizado, lo que ha permitido que miles de familias ahorren hasta un 60% en combustible, tal es el caso de la familia de Giovanna Gómez. ¿Cuántos balones consumieron? Dos meses, dos balones al mes. ¿Ya? ¿Y cuánto está cada balón? 35 soles, ¿no? Como 70 mensuales. ¿Y ahora cuánto pagan con el gas? Ah, 27, a veces 25, a veces 30, sí. Nada más, al mes, cuando antes tenían el gas, gastaban unos 70 soles. ¿Y si no había plata? No, a leña. Pero sin duda lo que más valora Giovanna es que ahora no se quedará con la comida a medio cocinar. En cualquier momento uno prende la cocina y el tope, es el gas. Antes si uno no tenía otro gas, no podíamos cocinar. Queda claro que para la familia Gómez y sus 10 integrantes, el uso de los balones de gas y sobre todo el gas que realizaban, ahora son parte del pasado. Para otras familias, contar con el gas natural se ha convertido en una oportunidad de trabajo. Ese es el caso de Magali Peña. Encontramos preparando sus famosas papas rellenas, que son el deleite de sus clientes. Porque es exquisita y lo mejor que hay aquí en la cuadrita, en bollón de la cenito, porque es de confianza para comer. ¿Y siempre viene a comprar? Siempre vengo, de donde esté, vengo. Antes de contar con el gas natural, Magali solo preparaba los postres para venderlos en la puerta de su vivienda. Sin embargo, al observar que los residuos de consumo de gas eran considerablemente bajos, se animó a hacer crecer el negocio aceptando otras ofertas. Un día la directora me mandó un oficio y me dice que por favor, a ver si puedo acceder a la venta de todos los postres que yo preparaba. Y le dije que bueno, y ya. Y desde entonces voy, todo el año 2014. Y también, ya no preparo poco para acabar en casa, ya preparo el doble. Antes ocupaba tres balones, que era algo de 120 soles. Ahora ocuparé la cantidad de 60 soles, ahorraré como 60, 70 soles mensuales. Contugas es la empresa colombiana concesionaria del gasoducto regional de I. Encargada de llevar los beneficios del gas natural a través de su centro operacional ubicado en Umay, el cual tiene una longitud de 291 kilómetros, con ramales que van hacia Pisco, Ica, Nazca y Culmina en Marcona, construido con una inversión de 345 millones de dólares. Según el representante de Contugas, el uso del gas natural en la región permitirá darle mayor dinamismo y competitividad a Ica. Una de las cosas que más ha llamado la atención a la población es que cuando llega el gas natural, llegaba y no solamente era conectar a los hogares, a los comercios, a las industrias, sino que como energía que es, permite todo un dinamismo económico en donde se van a necesitar técnicos, se van a necesitar profesionales, va a haber un tema de conversión al gas natural vehicular, que va a permitir que haya una mayor competitividad de parte de la región Ica. Y eso va en beneficio de la población de cada una de las localidades, Chincha, Pisco, Ica, Nazca. En la actualidad Contugas beneficia a más de 24.000 familias y espera que abril del 2015 supere los 31.000. Además de abastecer al sector empresarial e industrial, ya han experimentado el cambio de la matriz energética en la región Ica. El restaurante emblemático La Viña de Tive, que lleva más de 20 años, dando el paladar de los pisqueños, ya no tendrá que utilizar un gran espacio de sus instalaciones para los balones de gas. Pero lo más importante es que con el ahorro significativo de dinero, se tiene planificado modernizar la cocina. Ángel, ¿cuántos balones ustedes utilizaban para la cocina? ¿Cuánto tiempo les duraba? ¿Cómo era? Más o menos 4 balones de 45 kilos semanales, sea al mes 16 galones de 45 kilos. Que en economía, en promedio, en dinero era 2.400 y tantos soles. Y hablando con los ingenieros, sacando presupuesto ahora, se va a reducir eso. Ahora vamos a pagar un medio de 1.200, 1.300 soles mensuales. Es un ahorro significativo de más de 1.000 y tantos soles mensuales. Y con ese dinero restante, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Qué proyectos tienen? Porque es un ahorro significativo. Sí, justo ya tenemos planificado con mi familia, mis hermanos, estamos a cargo del negocio, cambiar la cocina, modernizarla, hacer unos cambios en el negocio, comprar nuevas infraestructuras, hacer cambios radicales con ese dinero. Ya tenemos planificado ya, pero vamos a hacer un cambio radical. Una de las características principales del gas natural es que es un combustible fósil, que ocasiona un menor impacto medioambiental de todos los utilizados. Y de eso puede dar fe la pesquera Diamante, empresa que maneja la tercera flota pesquera del país, y sus productos de harina de pescado y conservas. Antes, cuando usábamos el combustible líquido, este al pasar el proceso de combustión, se eliminaba por la chimenea de las calderas un humo que por más lavado de partículas que hacíamos, siempre arrastraban algunas partículas al medio ambiente. Ahora, al pasar al uso del gas, que es un combustible limpio, hemos eliminado totalmente esta contaminación. Y felicidad para nosotros, felicidad para los vecinos y felicidad para toda la comunidad, sobre todo en una zona tan importante como es la Reserva de Paracas, en la que estamos ubicados nosotros. En la actualidad, acceder al gas natural ha sido posible gracias a la recuperación del lote 88, ubicado en la región Cusco, que destinará la totalidad de sus reservas al mercado nacional. Porque el país viene consolidando su seguridad y solvencia energética. Así lo informó el Presidente de la República, Ollantumala Tazo, que participó en la ceremonia de celebración de las 250.000 conexiones de gas natural en Lima. Podemos acuñar el concepto de solvencia energética. Es decir, que el Perú no solamente es autosuficiente, o va a ser autosuficiente energéticamente hablando, sino que vamos a tener la solvencia para poder exportar energía a otros pueblos hermanos de las regiones que así lo quieran. Ese es el sueño que tenemos nosotros, la gran ventaja comparativa, competitiva con otros países. La masificación del gas apunta a todas las regiones del país. Y actualmente el gobierno ha firmado convenios con 12 ciudades del interior para lograr este objetivo. ¡Suscríbete al canal!